1, 2, 3, 4, intro, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Si ya no sabes qué hacer, parece que no hay salida Si lleno estás de temor, preocupación, te sientes sin fuerza Si las opciones se acaban, lo has intentado todo Una luz espléndese, confía en Él Como el mar que se abrió, como la muerte venció Estoy seguro y yo veré, que la hora y siempre hará Milagros, 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 milagros Aunque no lo puedas creer, no hay duda que Él está obrando Y no hay dolor que Él no pueda sanar, Él está obrando Si las opciones se acaban, lo has intentado todo Una luz espléndese, confía en Él Como el mar que se abrió, como la muerte venció Estoy seguro y yo veré, que la hora y siempre hará Milagros, 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 milagros Él es quien puede restaurar, Él es quien puede restaurar Él es quien puede restaurar, Él es quien puede liberar Dios de milagros eres tú, mi Dios, mi Dios Como el mar que se abrió, como la muerte venció Estoy seguro y yo veré, que la hora y siempre hará Milagros, milagros, milagros Milagros, milagros, milagros Y siempre hará ¡Suscríbete!